El Centro Social Ítaca de Torre la Vega fue el lugar elegido para celebrar la tercera de las asambleas de confluencia en la que participan personas individuales y varios grupos de la ciudad de cara a constituir una alternativa electoral. En el encuentro al que asistieron cerca de 60 personas, se presentaron y explicaron las cuatro propuestas de manifiesto elaboradas por el grupo de trabajo que se formó a tal efecto. Posteriormente tuvo lugar un debate de ideas y planteamientos políticos que darán contenido al manifiesto. Además, se difundió la lista de correo confluencia.torrelavega.com abierta a recibir inscripciones de todo el que desee recibir las propuestas y participar en este movimiento. Por último, se acordó continuar con la discusión de los documentos el miércoles que viene, día 12 de noviembre. Estos encuentros están totalmente abiertos a todo el que desee participar en dar forma a este nuevo movimiento.